Ba, 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 ba. Si hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más. Si hay amor olvídate del calendario, no hay nada, nada más. ¿Dónde voy? Ahí vas, me acompañarás. ¿Dónde vayas? Iré y te seguiré. Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo. Solo el destino que a nosotros nos unió. Para siempre, para siempre, para siempre. Si hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más. Si hay amor no existe el abcetario, nada, nada más. ¿Dónde voy? Ahí vas, me acompañarás. ¿Dónde vayas? Iré y te seguiré. Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo. Solo el destino que a nosotros nos unió. Para siempre, para siempre, para siempre. Cuando escribo esta canción, me abro a tu corazón y no se pueden separar mis acordes de tu melodía. Este día será, este día será, el mejor de tu vida, de tu vida. Si hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo. Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo. Hay amor en el aire.